Fue una mujer muy fuerte, resistente y resiliente. Superó el horror vivido durante la guerra mediante el arte. Descubrió en el Ecuador, su país de engorgida, una cultura y naturaleza exótica y fascinante. Promover la obra de Trudez, honrar esta solidaridad. Trudez se enamoró del Ecuador. Varias de sus pinturas y esculturas son un tributo a nuestra cultura. Inventó una nueva técnica, empleando cemento, acrílico, acrilo-vinilo, pintura y materiales reciclados. Su obra entera es una valiosa lección de paz y libertad. Porque Soika es como un pájaro, como un ave fénix que renece de sus cenizas, como un colibrí que le sonríe al mundo. Que sus obras se muestren en República Checa es un acto de reconciliación con el pasado. Es permitir que se realice de manera póstuma el retorno feliz de Trudez Soika a su primer hogar. Para poder cumplir con esta misión, necesitamos que las obras lleguen intactas a Europa. Para ello, necesitamos más de 20 mil dólares que la Casa Cultural Trudez Soika, como institución sin fines de lucro, no dispone. Por eso, necesitamos de tu ayuda para que este sueño se vuelva realidad. Gracias por ver el video.